A su nombre, a su nombre, gloria a Dios, vamos a cantar ese canto por todo el mundo, voy a predicar el evangelio a todos los lugares, amén ¡Amén! ¡Qué onda de la radio, hermanos! ¡A su nombre! ¡Qué onda de su mano! ¡Diagloria a Dios! ¡En ese lado, diagloria a Dios! ¡Amén! ¡Aleluya, Señor! ¡Aleluya, Señor! ¡A su nombre! ¡A su nombre! La canta de la risa caña, mansa ¡Aleluya, Señor! ¡Aleluya, Señor! Cuando este mundo fue inmediato Eleva el hino a tu letra y tu Por todo el mundo fue inmediato Eleva el hino a tu letra Pero a aquellos que rechazan El último día, ¿cómo será? A aquellos que rechazan El último día, ¿cómo será? Amigos, no rechacen la verdad Porque el castro no va a entrar por la iglesia Sin mancha sin duda ¡Prepácula el resto de la vida! ¡Alores, adores! ¡Prepácula el resto de la iglesia! ¡Prepácula el resto de la iglesia! A tu letra y tuya ¿Cuánto del mundo fue inmediato? ¡Prepácula el resto de la iglesia! ¡Prepácula el resto de la iglesia! Aquelos que rechazan el último día Puedo ser nada Aquelos que rechazan el último día Puedo ser nada 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 Puedo ser nada